Soy César y aquí estoy solo. Vamos a jugar una bici de 10 segundos, bici de un minuto y bici de 5 minutos. Chavales. Ay, la de 10 segundos es un teléfono. No, es que tú no hables, que tú no estás en el vídeo. Venga, vamos a empezar. 3, 2, 1... ¡Empieza el tiempo! Corre, 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 corre. 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 Que me cuesta la vida poder ir una bici de un segundo. No, 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 no. Queda... No, que 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 no, no se ha pasado. ¿Lo has visto? Cuatro ruedas aquí. Así, así. y no sí 5 4 no les lleva la voy a dejar porque ya se han pasado más de 20 segundos 1 tiempo de 30 segundos y pones eso de 10 segundos no de 10 segundos no de más de 30 bueno esto es ya un descapotable venga sale de un minuto que es un coche y bueno empieza en 3 2 1 bueno vamos a empezar 3 2 1 y tampoco tiene tanto suelo ahí un volante de coche es que yo que se como de poder volante así súper pequeño hay una rueda y tampoco tiene una silla si una silla tiene uno mira lo que tiene una silla es una silla es como una cosa clara es una silla pero diferente pero con aquí no hay sillas así de minecraft pues entonces que le vamos a hacer en minecraft el ordenador si es que no puedo descargar de ese modo que se puede es la tis no pues hay dinero pero no hace por favor no hagas cosas lindas que no no a ver esto así que baje la rueda a a a a bueno bueno ya es un poco mal no de momento es un poco más se le he contado un minuto que no que aún no por si le he contado que aún no bueno si lo he contado yo bueno tiempo me parece una mezclayeta me parece una mezclayeta con duelas que ya no pasa el tiempo ahora si el tiempo si parece una mezclayeta bueno pero mejor que la otra no que la coche y listo pero voy a poner voy a poner normal que ya ya está rayando mucho voy a poner hora de día bueno vamos a empezar hay cinco minutos tiene que quedar mejor no 3 una pregunta cómo se sube ahí voy a poner que ya pero que se puede poner que se le puede poner que para que se suba sabes si se puede poner sí porque mira que grande la gente de la vida no super grande porque éste eso por ejemplo si nos agrega esa gran modelo la tensión bueno vamos a empezar 3 2 1 empezamos bueno pues ahora voy a poner la llanta ya ¿tú crees que esto va a rodar? no sí, 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 sí puede rodar, ¿sabes por qué? porque es el mecanismo voy a quitar las esquinas para que ruede un poco más para que ruede un poco ahora rueda un poco más a ver, sí vale lo he hecho más grande una que otra a ver cómo he hecho, lo he hecho con un portal uno, uno, dos, tres, cuatro cuatro me pasa un poco, ¿no? uno, dos, tres, cuatro vale, vamos para arriba damos esto así esto sí, 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 sí me parece más grande del mundo por uno porque mira, esa es la de aquí es igual de grande que la bici esa a ver, es verdad un minuto ¿verdad? sí, sí, es verdad venga, vamos a poner esto así ponla, 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 sí, ponla de turbo, de turbo, de turbo eh, la suici no tiene turbo ya ¿y qué? ¿qué pasa? este te va a dar a lo mejor te da tiempo así en la cadena y todo, ¿eh? sí, sí, mira que he hecho la cadena ah, ¿qué? no veo las cadenas no son así pero es la cadena de la no veis, sí además que es una una, 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 justo en medio lluvia justo en el ante lluvia para ver como se dice para ver si se, las cadenas son así un palo ahí las cadenas no son un palo medio metro para subir medio metro para subir así 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 porque joder mi voy a poner plenos y aquí así así vale voy a poner una cadenita una cadena que no es un palo porfa esta cadena ya sí que está bien mejor, ¿no? sí, porque lo que la cadena tiene un palo ahora esta cadena es mejor, ¿no? sí, lo que te falta es una cosa en la cadena ¿el bloque? sí no, por ahí no solo uno en cada lado así así sí bien por fin lo aprendes sí, gritas un poco bien no va a llenar vale tiempo ya se ha pasado cinco minutos ¿no se ha pasado terminado? sí quedaba más tiempo ya ha terminado no, aún no he terminado y quedan un minuto ¿qué dices? sí queda un minuto lo prometo que eso era porque ya estaba pero creía que estaba pero no vale vale yo te digo que ya te digo que ya se han pasado diez minutos tiempo espero que os haya gustado este vídeo si es así compartí con sus vídeos un minuto más señal dale like suscribiros necesito solo por favor un like solo lo pongo fácil solo un like ponerme solo uno bueno cha cha bacalao ooo ooo